Bienvenidos a este ejercicio de repetición corto para reprogramar nuestro subconsciente. Está basado en el ahora, en el momento presente. Estés donde estés, toma tres respiraciones profundas, expulsando el aire lentamente y siente como tu cuerpo se relaja. Ahora repite después de mí las siguientes afirmaciones positivas. Ahora y en este momento me siento feliz. Ahora y en este momento libero de mi mente cualquier pensamiento negativo que me impide avanzar. Ahora y en este momento acuden a mí pensamientos positivos que me ayudan a cambiar. Ahora y en este momento puedo sentir que solo llegan a mí cosas buenas. Ahora y en este momento recibo y acepto todo lo bueno que llega a mi vida. Ahora y en este momento sé que todo me sale bien. Ahora y en este momento atraigo a mi mente los pensamientos positivos que me traen ventajas y beneficios que yo deseo. Ahora y en este momento. Ahora y en este momento tengo total control y completo dominio sobre mis sentidos y facultades. Ahora y en este momento. Ahora y en este momento todos mis objetivos y sueños están a mi alcance. Ahora y en este momento. Ahora y en este momento soy perfecto. Gracias. 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 Gracias.